Bajo el amparo de la impunidad y de la oscuridad de la noche, un grupo de sujetos armados irrumpió en un domicilio en la séptima sección de Juchitán de Zaragoza para ejecutar a tres personas. Los hechos ocurrieron a las 3 horas con 30 minutos de la madrugada en la calle Melchoro Campo. Los sicarios utilizaron armas de fuego calibre 9 milímetros y 7.62, de las conocidas como Cuerno de Chivo, para sacrificar a Rosa Jiménez Santiago, de 60 años, Víctor Antonio Isaac Esquivel, de 26, y Leandro Aguilar González, de 30. Ellos descansaban sobre hamacas y no tuvieron tiempo de defenderse. Con información de MBM Televisión.